Hola, bienvenidos a tu minuto de inmigración con el abogado Luis Virgüez de Virgüez y Asociados. Abogado, me gustaría retomar nuevamente el tema de lo que es la multa de los mil dólares. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para el 245-I son sencillos. Si usted tuvo una aplicación sometida por un familiar, una I-130, que es aprobable o fue aprobada, o una certificación laboral por un empleado antes del 30 de abril del 2001, usted pudiera calificar para reglar su estatus aquí dentro de los Estados Unidos, aunque haya entrado sin inspección. Ahora, si usted es sometido, si tiene esa aplicación sometida entre enero 14 del 98 al 30 de abril del 2001, usted tiene que comprobar que estuvo dentro de los Estados Unidos antes del 20 de diciembre del 2000. Lo mejor que puede hacer es hablar con un abogado para que le pueda explicar estas diferencias y qué es lo que hay que comprobar para calificar para este beneficio. Lo más importante, abogado, es consultar precisamente a un experto en este tema y también puede ampliar esta información en la dirección que aparece en pantalla.